Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Ya está, esto ha durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal, comprar nuevos juegos, estos hermosos sorteos y todo eso Espero que les haya gustado YOMOLOCO96 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 Coge lo de ahí, yo voy pa' Happy Hamlet Vamos a lootear ahí en Happy Hamlet, está bien duro ¿Dambé meterte? Ah chido, Hamlet empieza Jajajaja Voy a cogerle espada, voy a cogerle espada Hijo de esa mierda Jajajaja Pa' que lambe feliz Point Voy directito pa' la espada Tu? Cacho, se dan cocin' contigo, puta Van, diecinueve mil Mira el, ay bendito, mira el submarino en el pico de la montaña Te lo dije estúpido, te lo dije, te lo dije Te lo dijimos Ahora tienes que coger materiales porque si no, no sube No puedes subirla caminando Me encanta Happy Lambert Happy Lambert Happy Lambert Lambert, Lambert feliz Lambert todo aquí Mmmmm Que triste custom Que triste fue decirnos adiós Hay tres tigres tristes en la colina Ay, me va a sonar el copy Oye Quebrón malo aquí conmigo Oye Uuuu Uuuu San Malera A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Este moro no irá a comprar el cofre, ¿verdad? Como un charcuto de 50, ¿no le habrán subido por casualidad la cantidad que puedes cargar? No creo. Le quito un cofre a un tipo. ¿Qué me está disparando? Un avión, pero si es de los míos. ¿Por qué me dispara, estúpido? No entiendo. No entiendo por qué. Hay vil en el PLA y un montón de escudos de 50, he visto como 5 allá. En el techo del edificio hay otro más. Están pero botados. Botados. Mira, otro más que me salió en el cofre. Botados pero botados pero botados. Y me lo podría dar pero eh. Para el carajo, para que si me lo van a quitar como quieran. M4 azul. ¿No te lo confirmas? ¿Arriba o baja? No, va abajo. Mira y si cojo el... Si hago lo del baile ahora, en esta misma partida puedo cogerle el banner. No. 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 No, porque es en el submarino. Tienes que salir y volver a entrar. Mata a Tijento esta vez. Hay alguien con la espada repartiendo Jeska por aquí. Lo escucho. Espero que sea bueno porque si no me va a matar. Y si compo el submarino, ¿qué hago? Está peleando con un tipo. Nada, te de llevar material. Pero y si los compo antes de bailar. Eh... Te jod, no te cuentas. Te jod, no te cuentas. Ay, menti no te enseñas. Lo compiste chico. Lo compiste, bacalao. Y sigo construyendo por el lado. Y sigo construyendo por el lado. Ay, menti. Dios mío. Vete a escalao. Mira lo que te tengo para ti, Jomo. ¿Qué me vas a tener? ¿Qué me tienes? Sí, me cuentas, me cuentas. Los compis, pero no me contó. Pero cabrón, baila primero, mío. Vete a la boca. Fue construyendo para allá que iba, nene. No sé yo que esa mierda va a comprar con una escalerita bien chicha ahí de madera. Chiquito. Chiquito es el señor. Es una pelea. Así es fragilera y estaba en el agua. Cállate ya. Ahí viene. Me escucha esto el vecindario hasta la plaza del mercado, cabrón. Yo jugando domino. Mira este. Mira este. Mira este. El vecado. Carajo me está disparando. Pero todos aviones son buenos chicos. Paz de la mierda. Uy. Paz de la mierda. Mira este. A mí no hay un circo aquí. 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 Vengo. Buscamos un avión. Mira. Mira las tablas de esquíadas aquí en esta casita. Eso lo van a poner pronto. Mira. Y aquí está la pistita para el snowboard. Pero no me voy a coger la... Eso lo van a poner nuevo. Obligado. Sí, obligado. Obligado. Ay. Yo puedo a matarme que se joda. Ajá. Si. Ya yo me hubiese matado a ese gato. Yo no sé que ustedes están esperando. Cabrón. Si no me sale nada bueno. Te mando irte para allá. Mira la... La tormenta. Me va a joder. Vamos a coger el avioncito este. Buscame cabrón. Al loco. Ok. Mamá. Ha visto cómo compo el cofre. El hijo de dios va King o soy. Puteta. Vamos a animar la fiesta. Sigo compiendo las muñecas de esta para de la compadra. Si casi siempre hacen lo mismo. A la nena que te va a buscar. Empeo hacer daño por ti así que está listo. Cógete, muevete, cógete. Yo brinco y si... Si yo me engancho, pues joder jodido. Me comí de una nanta. Jale, 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 estoy aquí, estoy aquí. Me consiguieron una espadita. Estoy aquí. Pero pena, bacalao. Me va a ir con una élite. Muévete, muévete que hay el... ¿Qué haces chiflando a este cabrón? Te cojo yo, mo. Eh... Ya me voy a matar a este y cojo. Mira, hay cofre ahí, cógelo. Este cabrón. Este cabrón se cree que me puede dar desde ahí, chico. ¿Dónde carajo viene? Te va a matar, cabrón. Ay, por poco los compos con la aleta del avión. Dame, dame el hunting, dame el hunting. Dame el hunting. Déjame, llamo, déjame. ¿Dónde carajo viene, chico? Joder, mera asistencia. Ay, vil. ¿Qué tú quieres? Cógeme este infeliz. Ay, señor. Estoy aquí, estoy aquí. Pasa por el giro, pasa por el giro y me coge. Veo un drop, voy a coger el drop. Venga. Ay, vilen. Ay, qué bueno estaba esa, mano. Le di, le di el botón, le di. Un poco de seda con la aleta. Le di. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez que lo vamos a hacer. Ay. Ya estacionaste, vámonos. Vámonos, deja este infeliz. No te queme el Nightbane, por favor. Oye, una escada, una escada. Déjalo, déjalo. Yo tengo una silenciada de oro para el que la quiera. Ay, bendito. Te voy a tumbar el avión por viajarme, hijo de puta. Sí, vamos a coger ahora, nene. Acelera, 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 que nos caigamos. Acelera, que nos caigamos. Tengo uno en la montaña, uno en la montaña, y uno en la montaña, y uno en la montaña. Móltate en el avión y dejaste la mando mierda, carajo. No hay vilen. 10 segundos cogiendo. Mirólo ahí, mirólo ahí en la montaña, mirólo ahí en la montaña. Maldito, este no tiene licencia en el autonauta. Mirólo aquí, 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 aquí. En el riel, en el riel. Tírale, que le voy a meter un misil del avión. Se lo metí boca abajo, se lo metí, se lo metí. Ah, no. Ah, ah, ah. Estoy tirando misiles, estoy tirando misiles. Mirá eso, mirá eso. Ah, me lo mataron, mano. Dejado mi mano. Cabrón este, ¿y ahora? Y ahora. Cabrón, ¿pa dónde vas? Mirá para allá, me mató. Me mató, me mató cabrón, me mató. Estás muerto, señor. Ay, la espada. ¡Ay, la espada! Jajajaja. Mállalo, mállalo, para que te vaya para el c*****. No, 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 a la espada Marealo, marealo, para que se vaya Para que se le caiga la espada y la coja a Brian Vente, vente para el agua, vente para el agua Para la zona, tírate para la zona Tírate para la zona del avión y nos bajamos todos y lo dejamos que se vaya para allá Eso puede coger y ya Ah, se bajó Ah, se tiró, se tiró Viene para atrás, viene para atrás, viene para atrás Hay avión, el avión, el leque, el leque, el leque, el leque, el leque, el avión Bendito sea Jehová, me jajó la cabeza el cabrón este Eso fue lo que pasó a las dos gemelas No hay nadie que dispara, chico Pa' que se te caliente la narca Y le doy un misilazo a Aldi No, aquí, pero aquí, vamos a matar A ver, Dimo A ver, ven, si te da que se monto un enemigo con nosotros Pues lo mata Me imagino Lo mata, pero no dejes que nos maten a nosotros Deje que sea a mí, a mí Este cabrón no sabe guiar Y cabrón, este, este, que puñal, eh Que guía bien esto Y, cabrón, que malo, eh Dile no al campeo Dile no al campeo No, venta de vida, le queda el avión Para si va jodiendo con los arbolitos Dos tiros y nos vamos para el lobby Mira este Y esta casita del cabrón este Mira eso Mira como me mato con el Viro el jodio avión para el otro lado Y me metí, le metí el misil a la ala Cabrón, chico En el dos, en el dos, en el dos Tengo uno aquí abajo, tengo uno aquí abajo No te muevas, no te muevas, no te muevas Ese mismo, ese mismo tiene 40 de vida Le quito 60 Dile que se va a pasar todo domingo Ay, Birlen, que cabrón sobrevivió Muerte ya Brian, te tiraste el avión O te quedaste montado tú solito Chicos, si este cabrón Es un bot S7, mira el número, mira el nombre 7, 8, 9, 10, 14 Qué malo eres, chico Y más malo soy yo Que no te puedo matar Porque me quedo sin balas, chico Oh, 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 Birlen, parame Oh, 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 el avión El Brian, mira Brian Le ando más a tiro Me mató a la enemiga por la disparar del equipo Segudo, segudo que sí Especialidad de la casa Adiós Chicos, ese tipo es un bot Ese es mío, ese es mío, ese es mío Ese tipo es mío Me alegro Me alegro Lo hice, pues, por lo traerlo, te dan ganas Eh, si te pones por lo traerlo ¿Quién tiene? Escopeta, de escopeta ¿Este no lo llamo? Escopeta necesito ¿Quién tiene? ¿Cuál tiene? Ninguna Toma ¿Tendrá balas de misil? ¿Por ahí? Toma Toma Gracias, a verlo Mira, el maico, ¿tienes la espada todavía? Sí, mano, el mismo tipo, el vikingo Mira, mira, un drop, 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 drop El mío Está treón Hijo de puta, yo jodiendo con el corto y un enemigo ahí ¿Un qué? Para que no pudiera el drop ¿Un qué? ¿Quién lo cabía? Un enemigo ahí Ah, un enemigo ¿Qué es lo que te pones? Tengo seis cohetes Por favor, pásamelo Muchas gracias Ya está Bien ¿Tú no querías pasar? ¿Conmigo? 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 ¿Contigo? ¿Dónde estás? Llegué contigo, no hay nadie Eso estoy imaginándote las cosas No hay nadie ahí ¿Qué es lo que te pones? Un hunting me avisa Cuesta para el problema El hunting verde está ahí al lado tuyo Mira, en el palo, en el palo, en el palo ¿Qué palo? Aquí mismo, aquí Atate el culo Cabrón ¿Dónde, dónde, dónde? El cabrón este como de disparar de la campaña No, ven, dale, ¿qué? No te di ahí, cabrón No te di ahí, yo, palca, como metían misiles Oh, espera Soy yo, el de los misiles El de los misiles es yo, el de los misiles es yo El de los misiles soy yo ¿Puedo? Oh, sí O sea, lo único que tiene es Hawker Lonchel Aquí, en Loomley, soy yo Que estoy disparando desde ahorita Los globitos le están metiendo, ¿ah, bro? Aquí Hay un cabrón aquí Mira uno aquí, mira uno aquí Está bien, déámalo, déámalo, déámalo Buenas noches Mira, uno aquí, uno aquí Llamo, aquí ¡Fuera! ¿Dónde, dónde, dónde? Subiendo, subiendo ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Me voló el casco! ¡Cabrón! ¡Me voló el casco! ¿Qué pasa? Primero que lo ve y te se partió, oye ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Le caí al lado de él y me explotó! ¡Que odio esto! ¡Me vieron, cabrón! Ya habló, ok Estos misiles míos están poderosos ¡Yo voy subiendo y yo! ¡Ah, ok! No tengo bala Enemigo, enemigo ¿Dónde está el enemigo? Mira el cabrón en el árbol Este cabrón en el árbol ¡Esta ha dado en mil! Hay uno en cada lado Necesito material, a nadie le sobra un poquito Yo tengo materiales Mira, mira, por fin me llega alguien de competencia Aquí nos vamos ¡Ay, viene, me maté! ¡Que mojaron! ¡Que mojaron! Hijo de la grapa Diablo, me huele a palizón ¿Oíste? Me huele a palizón Le voy a caer encima del árbol Y le voy a caer para un clave pompado Chicos, eso es un bot Eso es un bot Ese mismo es Ahí mismo está Ahí mismo está Es un bot Eso es un bot, mira A pico o lo mato? A pico, a pico ¡Ah, me lo mataron! Le había dado tres picotazos Toma, Yomo Toma, toma Gracias, gracias, gracias ¡Eh, eh! No sueltes, no sueltes No sueltes las panties No sueltes las panties Y se te caen No sueltes las panties El que debe de todo esto es Cabo Mira el otro Mira el otro Mira el otro ¡Tani, toma! No, que mucho drop Oh, mira uno por aquí Mira uno por aquí Más chico, que fue envidioso Eres, de verdad Que me va a coger el drop Me va a coger el drop Me va a coger un carajo, chicos Si no hay nada bueno Ah, mira como va a matar el ultimo, es de la bomba Ah no, no pillo el ultimo, pero ya le echo Bombita que vaya por ahi, zumbandole con el escar Boing Ah dios mia, que pedra, ya vimos